Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Draglor al habla, bienvenidos a Draglor in Game y bienvenidos al primer videoblog de Draglor in Game. Oh my god, oh my god, ¿cuántas cosas han pasado desde el último video hasta hoy? Bueno, lo primero que tengo que decir es que no sé qué ha pasado, porque he estado como 15 días fuera y estos os habéis vuelto locos todos, con los subs y con los subs. Muchos suscriptores se han añadido a la familia Draglor in Game y bien contento que estoy. La verdad es que antes de empezar os quería dar las gracias a todos, la verdad es que sí que estoy muy contento. Porque realmente, como siempre os he dicho, el empezar con el canal, ver como poco a poco van subiendo los suscriptores y bueno, la gente te va siguiendo y tal, pues la verdad es que te anima a hacer más cositas y a seguir. Y qué coño, que no me voy, que no me voy a ningún sitio, ¿estamos locos o qué? Bueno, dicho esto, os quería informar de algunas cositas. El tema del videoblog es una de las novedades que a partir de ahora habrá en el canal. Voy a dedicar un espacio dentro del canal a videoblogs. Las subidas de vídeos dentro del videoblog no van a ser, obviamente no va a ser tan a menudo como por ejemplo con los gameplays. Y de hecho los videoblogs los usaré solo en principio para, pues o bien para comentar algún tipo de noticia respecto a algún juego, actualizaciones de algún juego que estemos jugando o como es el caso por ejemplo ahora, para informar sobre las novedades que puedan haber en el canal. Entonces el primer videoblog os quería mostrar sobre todo las novedades que habrá a partir de ya, a partir de mañana, lunes, y bueno, y con todo pues informaros un poquito de todos los acontecimientos, ¿no? Para ser un poquito más preciso. Primero, seguiremos con el bloque de contenidos básico del canal, ¿vale? Dark Souls 2 y Skyrim. Seguiremos con Dark Souls 2, seguiremos con el DLC, ¿de acuerdo? Como ya os dije, empezaría con el segundo capítulo del DLC de Dark Souls 2, el Rey de Hierro, la corona del Rey de Hierro, y más adelante en septiembre, a partir de finales de septiembre, que es cuando sale el tercer capítulo y último capítulo del DLC, ¿vale? Estos tres capítulos los terminaremos, ¿de acuerdo? O sea que con esto tenemos por finalizado lo que es el DLC de Dark Souls 2. Seguiremos con los retos, ¿vale? De hecho ya estoy a punto de grabar el siguiente reto, que no os diré cuál es ahora. Algunos me han escrito por privado, en comentarios de momento, no hay ningún comentario respecto a posibles retos que pueda hacer. Bueno, imagino que ahora también es un momento de vacaciones, la gente está volviendo del lugar de vacaciones y tal, y es un poco más, se nota un poquito más que la gente está un poquito más, perdida en cuanto a visualizaciones y tal, ¿no? Por eso ya os dije que no había ninguna prisa, o sea, yo no tengo ningún problema, me espero sin ningún tipo de problema, daré un poquito de tiempo, pero bueno, en principio ya tengo más o menos claro el siguiente reto cuál va a ser, ¿vale? Así que seguiremos con Dark Souls 2 y sus retos también, ¿vale? Esto tiene telita, ¿de acuerdo? Tiene tela porque tengo algunos retos en mente, incluyendo uno bastante, bastante difícil, bastante difícil, pero me gustaría poder hacerlo, ¿vale? Pero no os quiero avanzar demasiado ahora. Seguiremos con Skyrim, ¿vale? Seguiremos con Dragonborn, que es el último DLC que nos queda de Skyrim, y en cuanto terminemos con Dragonborn, seguiremos con la guía del Hechicero, ¿vale? En dificultad legendaria, que es la guía, digamos, que nos queda de dificultad legendaria en Skyrim, para, digamos, para abarcar las tres posibles clases básicas de Skyrim, ¿no? El guerrero, el ladrón, el asesino y el hechicero, ¿de acuerdo? Esta guía que nos queda es la más difícil, ¿vale? Porque subir un personaje en Hechicero en Skyrim en dificultad legendaria es más difícil, es más complicado. Entonces esta guía será un poquito más, bueno, para dejar el fin y quitado el tema de las guías, será la guía final, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de guías de Skyrim. Después, esto por lo que respecta a los contenidos básicos. Hay una serie en el canal, que es una serie de MMO, que ahora mismo está cerrada, de momento, bueno, está en stand-by, con un par de vídeos de ION, ¿vale? Creo que son dos vídeos o tres, creo. Esta serie me gustaría empezar de nuevo a meter vídeos ahí, porque los juegos de MMO me gustan mucho, siempre me he gustado, siempre los he jugado, e incluso hay algunos juegos que significan mucho, ¿vale? Para mí, a nivel de jugador y sobre todo a nivel personal, ¿vale? Y quiero dedicar un espacio a este tipo de juegos. Y quiero dedicar un espacio a, primero, al Guild Wars 2, es un gran juego, me gustaría enseñaros un poquito, aunque ya todo el mundo puede conocerlo y tal, pero me gustaría que le echarais un vistazo, por si alguno no sabe bien qué hacer, si siempre he oído hablar del Guild Wars 2, pero es un juego que, aunque hace tiempo que está, hay mucha gente que lo juega. Y vale la pena, sinceramente vale la pena. Y aparte del Guild Wars 2, me gustaría dedicar un pequeño espacio especial al World of Warcraft, que en el 13 de noviembre, si no me equivoco, sale la expansión del Warlords of Draenor, y es una expansión que irá a la saca, y empezaré a jugar otra vez al WoW. Ahora mismo la cuenta la tengo congelada, no estoy jugando, mi mujer sí que juega, y yo ahora de momento estoy parado, porque no puedo meterme ahora a jugar tampoco. Pero en cuanto salga la expansión, haré la precompra antes, y me meto de lleno en el WoW, vuelvo a jugar al World of Warcraft, y os enseñaré todo el tema de la expansión World of Draenor, que es una expansión que promete bastante, 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 ¿vale? Volví a dejar atrás un poquito el tema de Pandaria y los putos pandas de los huevos. Dicho esto, aparte de la serie MMO, empezaré a partir del 28 de octubre, empezaré una serie, un let's play, de un juego que está ahora en precompra, todavía, no se puede jugar, obviamente, es un juego que aparentemente es, digamos, como un Dark Souls, ¿vale? El juego se llama Lords of the Fallen, ¿vale? Os voy dejando aquí imágenes del juego y tal. Lo vi y tiene muy, 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 muy buena pinta, muy buena pinta, y estuve barajando opciones, Far Cry 4, Assassin's Creed Unity, juegos carísimos, obviamente, Lords of the Fallen. El Assassin's Creed es más de lo mismo, aunque el Unity parece ser que despunda un poco, con respecto al tema de la historia y tal, el Far Cry 4 me llama mucho la atención, jugué al 3 y me impactó bastante, me impactó bastante, y la verdad es que le tengo ganitas, le tengo ganitas, pero me estuve mirando las tres opciones y como desgraciadamente tengo que elegir, si me sobra la pasta, pues lo cojo todo y ya está, desgraciadamente tengo que elegir, así que mi elección ha sido Lords of the Fallen, que es un juego que yo creo que os gustará, yo creo que os gustará y mucho. Luego, otra novedad en el canal, voy a partir de, bueno, no os puedo decir una fecha exacta, pero sí que a partir de muy pronto, lanzaré, en algún momento, lanzaré juegos express, ¿vale? Os daré tres propuestas de juegos, ¿vale? Os enseñaré imágenes del juego y tal, y os iré comentando tres, a modo de un vídeo, ¿vale? Un vídeo corto de tres propuestas, de tres juegos diferentes, y seréis vosotros los que elijáis cuál de los tres juegos lo queréis ver en el canal como un Let's Play, ¿vale? No necesariamente son juegos nuevos, estoy hablando de juegos que pueden, incluso algunos, ser unos clásicos, o sea, juegos variados, ¿de acuerdo? Pero intentaré que las variedades sean, o sea, que los gustos sean más variados, ¿vale? Es decir, no poner, pues, tres juegos de Roll, a mí, aunque me gusta mucho el Roll, pues intentaré hacer un poquito de todo, ¿no? Para tener un poquito más de variedad. Y aquellos juegos que vosotros elijáis serán los que entrarán en el canal en la sección de juegos express como juegos de, como Let's Play en el canal, ¿vale? Y lo último que me queda es, bueno, básicamente es novedades visuales, ¿vale? En el canal, pues, un campeón en banners, en finales de vídeos y tal, ¿no? Pero esto ya es más sobre la marcha, ya iré poniendo cositas y, junto con, como ya os dije, en el primer vídeo que hice en el canal, en el Skyrim, en la guía del guerrero nórdico, como bien os dije, mi mujer, y eso no ha cambiado, sigue ayudándome con el tema de imagen del canal y nos estamos, bueno, intentamos ponernos un poquito más las pilas porque cambiar un poquito la imagen del canal también, aunque me guste mucho el monigote que sale en la, le tengo mucho cariño al monigote que sale en el banner, me recuerda a mí, sinceramente, me recuerda a mí. Ese monigote lo tendré guardadito y lo tendré, tendrá su sitio en Twitter, tendrá su sitio en Facebook, pero para el canal me gustaría cambiar un poquito algo más, no sé cómo decirlo, algo más maduro, posiblemente, ¿no? Un poco más siniestro, un poco más oscuro, porque yo soy muy oscuro, ¿eh? Y nos enseño el ano porque no... Bueno, pero es igual. Dicho esto, estos son en principio los cambios y novedades que habrán en el canal a partir de ahora, ¿vale? Todo esto a partir de mañana ya, ¿de acuerdo? A partir de mañana empezamos ya con Dark Souls y nos metemos de lleno con Dark Souls, con los retos, con DLC y con Skyrim, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues empezaremos ya también con Guild Wars 2, cuando salga el WoW, etcétera, ¿de acuerdo? Y mientras todo esto esté de lleno, cuando a mí me venga bien, os meteréis los tres juegos de Express para que vosotros elijáis, ¿de acuerdo? Y aquí os animo a que comentéis el vídeo del final del reto, el último vídeo del reto con escudos y que os enviéis por privado retos, ¿vale? Posibles retos para hacer en Dark Souls 2, ¿de acuerdo? He recibido un par de mensajes por privado ofreciéndome propuestas para retos y una ha coincidido con una que tenía en mente de las que os comentaba en el último vídeo, en el último capítulo. Así que, dicho esto, es todo lo que os tengo que decir y nada más. Muy contento de volver otra vez aquí delante del PC, delante de la cámara, delante de vosotros y con muchas ganas de empezar otra vez a darle caña a los teclados y al ratón y al mando, ¿de acuerdo? Pues nada, un fuerte abrazo a todos y nos vemos in-game. Hasta luego.